Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Un día más estamos aquí en nuestra cita para nuestra lectura. Espero que te encuentres bien en el día de hoy. Vamos a comenzar la lectura con una canalización con los ángeles de la Atlántida. Vamos a ver qué mensaje te quieren dejar para el día de hoy. Luego iniciamos la lectura, como siempre. Vamos a ver acontecimientos más próximos. Mi nombre es Teresa, como ya muchos sabéis. Bueno, pues aquí tenemos un mensaje del Arcángel Miguel. Miguel te pide que recuerdes la magia de tu vida, conectando con el camino de lo encantado. ¿Falta la magia en tu vida o eres consciente de una carencia de imaginación en tu intención creativa? Permite que la alegría divina del niño de tu interior vuelva a conectar con la diversión que fluye libremente y que antaño estaba presente en tu inocencia. Esta es una entrada hacia lo sobrenatural. Con esta carta, digamos que es para tocar tu alma con el amor de su perspicacia persuasiva eterna. Y especialmente sabia con respecto a esa luz divina de tu interior. Cuando brilla, el carisma de tu alma magnetiza a toda la gente y la atrae hacia ti. Esta carta te recuerda que el trono de tu soberanía espiritual te está esperando y que dispones de todo el poder del Creador en tu interior. Cuando descubrimos el propósito de nuestra alma y nos permitimos vernos iniciados en el mundo como buscadores espirituales, frecuentemente nos vemos despreciados por los demás, sencillamente porque el divino puede faltar en la vida de los demás. Miguel desea que te sientes en el trono de tu verdadero poder, en la sabiduría universal de la mente única, el yo soy presencia. Este es el momento en que la compasión divina se desplaza a través de ti y te alerta del hecho de que lo que ves fuera también se encuentra dentro. Siente tu trono como el asiento de la empatía. La sabiduría de Miguel nos recuerda a la del gran maestro alquimista, el dios Todd. Este sacerdote mago ha sido visto a lo largo de los milenios trabajando de forma íntima con la magia del arcángel Miguel. Por lo tanto, sacar esta carta para ti hoy significa que te estás desplazando por un rápido periodo de crecimiento espiritual y te recuerda la necesidad de emplear el arte de la alquimia. Intenta convertir tu metal de base en oro, transformando los aspectos negativos procedentes de tu sombra en positividad y en último término ascendiendo hacia el cielo para obtener el tesoro supremo. Miguel te está sugeriendo que te has estado esforzando para crear, para poner algo de manifiesto. Pues trabaja para permitir, querido, y entonces verás la verdad a la paciencia como una fuerza activa en el tiempo, distancia entre la visualización y la manifestación. Medita también sobre la quietud de forma que puedas tener en cuenta tu deseo sin apego. Contempla el esplendor de las tres grandes pirámides de Giza que llevó muchos años construir, aunque nadie dudaba de que finalmente se mantendrían en pie. Bueno, pues este ha sido el mensaje del arcángel Miguel para ti en el día de hoy. Y ahora vamos a comenzar, vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Recordarte que te suscribas al canal, que des un like, porque estoy regalando una lectura totalmente gratis y personalizada. ¿Y qué tienes que hacer para participar? Muy sencillo, solamente tienes que estar suscrito, dejarme un like y dejarme un mensaje debajo de este vídeo, un comentario. Ya con eso estarías participando. Las personas ganadoras están ahí puestas en la pestaña comunidad. Bueno, tres primeras cartas. Estamos aquí teniendo una reina de oros, un 6 de oros y un 5 de oros. Vamos con los oros, vamos con el dinero. Lo primero que se está manifestando en la lectura de hoy es el tema económico, el tema de dinero. Parece ser, parece ser, por lo que intuyo, que es lo que más te está preocupando en estos momentos. El tema económico. Mira, nos están diciendo las cartas, te está diciendo que vas a ver dinero, que va a entrar dinero, que vas a tocar dinero, que vas a mover dinero, que vas a estar en un entorno con dinero, pero cuidado, mucho cuidado, porque algunas personas vais a sufrir. Esto no quiere decir que esto sea para todo el mundo, ¿vale? Porque es que luego, escuchar bien los vídeos, porque a veces malinterpretamos las cosas. Estoy diciendo, en un entorno de dinero, manejando dinero, manejando mucho dinero, mucha abundancia, pero, cuidado porque algunos podéis sufrir un engaño. Cuando digo engaño, puede ser de muchas maneras el engaño. Puede ser un engaño de que alguien te venga a ofrecer un producto, porque ahora eso está muy dado en internet. Tenemos todos los días, mientras que ves este anuncio, te estarán saliendo 200, digo, perdona, mientras que ves este vídeo, te estarán saliendo 200.000 anuncios, que inviertas en criptomonedas, que inviertas en este negocio, que si esto, que si el curso de no sé qué, que si el curso de no sé cuánto, ¿vale? Muchos vais a caer en esa trampa de hacer un curso que es humo, de hacer una formación que es humo. A ver, os voy a aclarar una cosa, porque sé que muchos entráis a hacer cursos online y estáis pagando dinero. No hagáis ningún curso pagando dinero. Todo lo que necesitéis, si lo sabéis buscar, está en internet. Toda esa información que os van a dar en un curso, pagando, la tenéis totalmente gratis en internet, de lo que busquéis, de nuevas tecnologías, de superación personal, de inteligencia emocional, de astrología, de tarot, de cómo se fríe, yo que sé, un huevo, de cómo se plancha una camisa, por poneros un ejemplo tonto. Tenéis toda la información en internet, cómo hacer negocios, cómo conseguir entrada de dinero. Tenéis todo, todo, si sabéis buscar bien, todo totalmente gratis. Y algunos vais a sufrir un engaño. Por eso os digo, mucho cuidado, porque vais a perder un dinero, dinero a cambio de nada. Puede que hagáis un curso, que no os va a aportar nada. Puede que entréis en un negocio, que vais a tener pérdida, como pueden ser, invertir en criptomonedas, invertir en algún producto piramidal, invertir en algo, porque vais a perder dinero. También muchos podéis perder dinero, porque os vienen a pedir dinero. De acuerdo, vais a dejar un dinero, vais a prestar un dinero, que lo vais a perder. ¿Estáis? ¿Estáis en orden? ¿Pero que vais a tener dinero? Sí. Porque muchas veces dices, uy, te has contradecido en la lectura, dices que iba a tener mucho dinero y que luego no voy a tener. Vamos a ver, estoy diciendo que sí, que vais a tener mucho dinero, que vais a manejar dinero, y que por eso mismo, muchos también lo vais a perder. Así que mucho cuidado con todo tipo de historias que se pueden presentar y que podéis perder el dinero, porque aquí está muy marcado la pérdida de un dinero. Se pierde dinero cuando se tiene. Cuando no se tiene, no se pierde, está claro, ¿no? Si no tienes para prestar a nadie, pues no lo puedes perder, porque no lo tienes. Si no tienes dinero, no puedes meterte en ningún negocio. Eso está clarísimo. Se pierde dinero cuando se tiene. Por lo tanto, estas son las tres primeras cartas que están enfocadas en el dinero, porque las tres han salido con respecto al dinero. Así que vamos a continuar. Tres siguientes cartas. Un cinco de copas, un seis de bastos y un cuatro de bastos. Vamos a ver. Algunos, algunos, vuelvo a repetir, esto es una lectura, general. Esto no puede aplicarle a todo el mundo. Que algunos rasgos, que algunas cosas que sentencian las cartas aparezcan es muy probable. Estamos hablando ahora, nos ha salido el tema laboral. El tema laboral es que tú estás persiguiendo una meta, un objetivo. Y si no lo estás persiguiendo y no te lo has propuesto, pues ya puedes empezar a tener una meta, a tener un objetivo y a proponértelo. Viene éxito. A los que os habéis puesto la meta y el propósito y el objetivo, viene éxito. Viene una celebración de un objetivo que tú hace tiempo atrás te habías marcado y que lo vas consiguiendo. Y que lo vas consiguiendo o por lo menos ahora mismo estás en el paso y en el camino correcto para llegar a conseguirlo. Van a aparecer en tu camino también personas que te van a ayudar, que te van a colaborar y que van a estar junto a ti apoyándote para que tú llegues al sitio donde tienes que llegar. Pero te digo, estás en el camino ya, estás en el camino correcto de conseguir ese éxito, ese objetivo que te has marcado. ¿De acuerdo? Para muchos que estáis queriendo lograr ese objetivo y veis que se pasa el tiempo, que ya pasa mucho tiempo, que las cosas no se dan, que no avanzo. Vamos a ver, ¿en qué te estás enfocando? ¿Dónde estás poniendo el foco? Porque aquí también las cartas me están diciendo que tú estás poniendo el foco en lo que no consigues, en lo que careces. ¿Tú crees qué es lo que se va a presentar delante de ti en tu mundo físico? En lo que te estás enfocando. Estás enfocado, estás enfocada ahora mismo en las carencias, en lo que no has conseguido y en lo que no tienes. Y cada vez que te estés enfocando en eso, ¡guau! Se magnifica más de lo mismo, más de lo mismo. Carencia, carencia y no llegar al objetivo. Importantísimo enfocarte en lo que quieres y visualízalo, imagínatelo y siente la emoción de que ya estás en ello, de que ya estás viviendo en ello. Atender bien a los mensajes que os doy. Os doy mensajes subliminares, os doy mensajes de metafísica, pero muchos no los cogéis. Enfócate, imagínate, visualízate con la emoción y con la imagen de que ya estás en el sitio, de que ya lo has conseguido y que ya eres eso. Pero si lo visualizas, si lo imaginas, tú como el actor principal, no como el que está sentado frente a una televisión y está viendo los personajes, no. Visualízatelo, imagínatelo contigo dentro, tú como el actor, tú. Si yo quiero un puesto de trabajo, yo soy la que me estoy imaginando en ese puesto de trabajo, en esa mesa, con los papeles, hablando, sintiendo la felicitación de mis compañeros, de mis superiores, cómo me abrazan, cómo me dan la enhorabuena. Siente eso que estás persiguiendo. Vívelo, sueñalo, sobre todo antes de irte a dormir. Verás los cambios. Por eso, enfócate, enfócate, el foco. Porque aquí las cartas te están dando éxito. Yo solo no hago una lectura de cartas, ¿vale? No hago una lectura de cartas porque a mucha gente en los comentarios me dice hablas demasiado. Bueno, a esa persona le ha podido parecer que hablo demasiado y que mis palabras están vacías, pero mis palabras llevan un mensaje súper potente de metafísica. Porque somos mente, eso es la metafísica. Y con nuestra mente creamos nuestra realidad física, nuestro mundo físico. Por lo tanto, yo no estoy haciendo una mera lectura de cartas, de tarot. Yo hago un tarot terapéutico. Va más allá. Es un tarot espiritual. Y os explico la forma de avanzar y conseguir las cosas. Lo que pasa que, bueno, esto no es para todo el mundo. La gente que no está en sintonía espiritual, pues ahora mismo se irá del vídeo, lógicamente, porque le puede parecer un rollo. Hoy como estoy, hoy... Yo estoy últimamente escribiendo unos libros precisamente de metafísica y no solo de metafísica, también estoy escribiendo a la misma vez. Yo es que no paro. Es escribiendo unos libros, también, sobre todo un libro concretamente de santería, la santería y la espiritualidad, porque es algo que va unido, va junto con muchísimas obras para hacer, para avanzar, para evolucionar, para abrir los caminos. Cuando los tenga terminados y los tenga ya editados, os voy a regalar a todos los suscriptores, tenerlo presente, tenerlo seguro, os voy a regalar estos libros. Bueno, pues vamos a seguir la lectura, las siguientes tres cartas, vamos a ver qué es lo que está por venir. dos de oros, la luna y caballero de copas. Equilibrio. Después de lo que os dije, precisamente con el dinero, esta carta lo viene a confirmar, viene a decir que tengamos equilibrio entre lo que entra y lo que sale, porque a veces cuando tenemos una entrada grande de dinero, cobramos una herencia, una lotería, el dinero se va, se va, porque no tenemos cultura financiera, no tenemos mentalidad para saber gestionar el dinero y entonces aquí nos dice que para algunos que vayáis a tener un golpe de suerte y vayáis a tener esas entradas de dinero que os dije, equilibrio, equilibrio. La carta de la luna nos está diciendo que puede haber por ahí una persona que a ti te guste o tú le gustes a una persona. Es más bien como que tú le gustas a alguien y tú no, no estás como que no lo sabes, no te has enterado. Esta persona está como un poco, digamos, cerca tuyo, pero se mantiene como muy, muy alejada. puede que esta persona sea un poco tímida para, digamos, acercarse a ti abiertamente a explicarte o hablarte de sus sentimientos. Entonces, se mantiene un poco como oculta la personalidad de esta persona, no lo demuestra, no, no, vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con esto, pero de pronto es que hay una persona que tú no es que la ignores, sino que no te has dado cuenta o que no lo sabes, pero es una persona que está próxima a ti, con la que tú, bueno, pues puede que tengas a lo mejor una relación de amistad o una, o de tu círculo de amistades o puede ser de compañeros de trabajo, compañeras, pero es alguien que está ahí que te mira con buenos ojos y que tiene sentimientos hacia ti, pero esta persona no se decide porque duda de que tú también tengas sentimientos hacia esa persona, entonces, ante la duda esa persona no da el paso. Continuamos, tres siguientes cartas. Bueno, tenemos un siete de oros, tenemos la carta de la muerte y tenemos la fuerza, vamos a ver, aquí vamos a a ver cómo vamos a ir evolucionando poco a poco también, en el tema del trabajo, como ya te dije, estamos muchos, estamos ya en el camino correcto, estamos en ese camino para conseguir y aquí es que esta carta nos lo viene a confirmar, empezaremos a ver los frutos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra lucha, de nuestro enfoque, lo que te decía antes, en el momento que tú te enfocas, vas a empezar, aunque sea cositas pequeñas, pero vas a empezar a ver resultados, vas a empezar a ver movimiento, si es que las cosas empiezan a mover en el momento que tú pones el foco en algo, las cosas empiezan a mover y aquí hay un movimiento bastante, bastante fuerte, con esta carta de la muerte, el renacimiento, es como que tú vas en algún momento, tú vas a decir adiós a lo viejo, yo a lo nuevo, es como que nuevas oportunidades se presentan en el tema laboral, en el tema sentimental, en el tema económico, nuevas oportunidades, pero a veces, a veces, se nos presentan las oportunidades, pero estamos tan, no tan perdidos, puede que no sea la palabra, estamos tan centrados en lo negativo, en los agobios, en los miedos, que no vemos las oportunidades, os voy a decir una cosa, algunas personas han tenido la oportunidad de la lectura gratuita, están publicadas y no se han enterado, no se han enterado, les ha pasado la oportunidad por alto, no se han enterado, han sido agraciadas con la lectura gratis y no se han enterado, y esto es una prueba que está ahí, está ahí, así con todo, estas personas les va a pasar, les pasa con todo en la vida, les aparecen las oportunidades y no se dan cuenta, ¿por qué? porque está sumido en el miedo, en la tristeza, en el odio, en el rencor con tu expareja, en la lucha interior esa que tienes, que no te deja vivir y no te deja disfrutar y estar en el aquí y en el ahora, en el momento presente, que es donde ocurren las cosas, no ocurren en ayer ni ocurren en mañana, ocurren hoy y no estamos presentes y no nos enteramos, qué pena, ¿no? Continuamos, con esta lectura de cartas un poco lo que quiero es que salgáis un poco de esa zona de confort, de alertar al etargamiento, al etargamiento que os habéis instalado en el pasado o estáis muy preocupados por el futuro, ni existe el futuro ni existe el pasado, así que instalaros en el presente, que es donde verdaderamente ocurren las cosas. Siguientes tres cartas, vamos a ver, dos de copas, diez de copas, cuatro de oros, tenemos una asociación, nos vamos a juntar con alguien, vamos a estar con otras personas, haciendo una colaboración, empezar un nuevo proyecto, empezar un negocio, empezar a colaborar con alguien, hacer algunas transacciones comerciales, algo, o tú has dejado unas propuestas en una empresa y estás esperando a que te contesten para colaborar con ellos, con tu producto o con algo que tú haces, esto se va a dar lógicamente, y además nos están hablando de felicidad, de celebración, de que vamos a estar contentos, pero contentos no, lo siguiente, con muchísima felicidad, con muchísimo amor dentro de nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, los que estéis en pareja, vienen momentos de verdadera felicidad, y además viene, para algunos, llega el amor, llega el amor, un amor romántico, un amor bonito, un amor que se va a vivir en pareja, y que los que ahora mismo también estáis en pareja, pero no tenéis convivencia, empezaremos una convivencia próximamente, dentro de muy poco, ¿vale? y los que estáis también en pareja, posiblemente, muchos vayáis al matrimonio, tenemos una celebración de matrimonio, y nos están diciendo las cartas también, cuidadito con el dinero, cuidadito, nos vuelven a decir, cuidadito con el dinero, cuidadito con el dinero, ahorro, nos hablan de ahorro, de guardar, de ahorrar, y de cuidar el gasto, para no vernos comprometidos con nuestro dinero, así que, las cartas se están centrando mucho en el trabajo y en el dinero, hoy, continuamos, cuatro de copas, dos de espadas, cinco de bastos, bueno, es un poco lo que llevo todo el tiempo hablando en esta lectura, tú te mantienes un poco atado de pies y manos sin evolucionar, sin ver movimiento, así es como tú te estás sintiendo, por lo menos esta carta, este dos de espadas es lo que nos está diciendo, pero, ¿por qué estás así? por tus pensamientos, por tus pensamientos, tu cabeza está loca de lo que piensas, de tu negatividad, siempre, casi siempre, vivimos atormentados y preocupados por cosas que nunca llegan a suceder, o sea, que qué mal rollo, ¿no? Así que, deshazte, como te decía, la carta de la muerte, esta carta del renacimiento, deshazte de lo viejo, de esos pensamientos que ya no te sirven, no te valen y empieza con lo nuevo, empieza a hacer una nueva terapia de pensamientos, de emociones, instálate en el polo positivo y tienes esa lucha interior que no termina, que no acaba contigo y sobre todo que es que te enfocas en lo que no tienes, en lo que te falta, en lo que te gustaría tener, estás enfocado, estás enfocada en eso y tu lucha interna es mortal, es mortal, es mortal. Seguimos, seguimos, caballero de oros, cuatro de espadas, sota de espadas, algunos vais a tener que hacer dentro de vuestra empresa algún tipo de formación, algún tipo de estudio o sacaros alguna formación, alguna titulación. Este cuatro de espadas nos dicen lo mismo, que tienes un malestar interior impresionante por tu forma de pensar, por tu forma de pensar. Continuamos, tres cartas, as de oro, nueve de espadas, reina de gastos. Es que nos estamos, es que hay que ver, es increíble. Dinero y trabajo, dinero y trabajo todo el rato. El as de oro, dinero imprevisto, dinero a manos llenas. Es una tirada buenísima, porque es que nos está hablando todo el tiempo de dinero, de abundancia, de prosperidad. y sobre todo también, es que al final te alzas con el triunfo, te alza con lo que quieres. O sea, llegas a tener, llegas a conseguir lo que quieres conseguir en el terreno laboral, profesional, económico o de negocio, pero vas a brillar con luz propia. No te importe brillar, no te escondas de brillar. Habrá mucha gente que te envidie, pero brilla, brilla, es que vas a brillar, vas a brillar. Seguimos. Tenemos un ocho de copas, unas de copas y la estrella. Vamos a ver. Algunos estáis en una situación que habéis pasado a lo mejor por una relación complicada de pareja y vais a buscar nuevos horizontes. En esos nuevos horizontes que vais a buscar, esa nueva etapa, porque para muchos viene una nueva etapa, vivir un renacer nuevo y sobre todo, algunos en el tema sentimental viene el amor, llega el amor. Pero llega el amor en otra parte, no donde actualmente resides. Donde actualmente resides no vas a encontrar el amor. Para los que no tenéis amor, para los que no tenéis pareja, la vais a encontrar en otras tierras, en otro lugar, en otro sitio. Un amor romántico, un amor maravilloso, un amor de esos de película, porque la carta de la estrella nos está diciendo que vas a vivir momentos intensos, momentos de felicidad. Vas a tocar el cielo con las manos. Te vas a sentir flotando, te vas a sentir pleno, te vas a sentir plena, te vas a sentir feliz. feliz feliz. Feliz. Pero muchos, para conseguir esa felicidad, primero tenemos que hacer un reseteo en nuestro disco duro, que es nuestro cerebro, nuestros pensamientos. Ahí es donde tenemos que trabajar mucho el tema de los pensamientos, las emociones. es algo que tenemos que trabajar. pues hasta aquí nuestra lectura. Recordaros que en las pantallas finales os sale siempre una ventanita, que ahí están los decretos, cómo hacer decretos, cómo otro vídeo de visualización, cómo visualizar y cómo meditar para atraer a la persona amada. Son unos vídeos muy potentes que deberíais de verlos. Siempre os lo dejo, el enlace en la descripción de cada vídeo también. Y nada, si quieres participar de esa lectura que estoy regalando, una vez a la semana regalo una lectura, tienes que estar suscrito al canal, es buen momento para suscribirte, dejarme un like y un comentario. Bendiciones, feliz día y te dejo toda mi paz.